Dependiendo los lugares que vayas a visitar, te digo que hace, por ejemplo, en Segovia, 50 grados de calor, en la sombra, así que imaginate el calor que hace. Bueno, te he prometido visitar el Palacio, allá lo tenés, es muy bonito el Palacio, y bueno, vamos a ir disfrutando de las distintas imágenes, estás visitando aquí con las cámaras del Profe Brandán, la Plaza España, el Parque España, enfrente del Hotel Río, un hotel de cuatro estrellas, muy bonito para hospedarse, bastante caro, pero vale la pena. La torre más alta, la tenés allá, y bueno, aquí seguimos disfrutando de estas imágenes que la verdad que son dignas de visitar, de ver, de compartir y de ponerle un like si te gusta, ¿sí? Así que bueno, aquí el Profe Brandán, como siempre, desde Madrid, de España, te saluda, te deja un gran abrazo, y te dice que te quiere mucho y te extraña Argentina, ¿eh? Bueno, volveremos cuando Dios quiera que vuelva, no sé cuándo, pero bueno, en algún momento. Gente, muchísimas gracias por compartir este video, por ponerle un like, y por estar siempre con el canal del Profe Brandán. Un saludo grande a la distancia. Chau, chau.